Nadie es profeta en su tierra y Sergio Larraín, brillante fotógrafo chileno que trabajó en la reconocida agencia Magnum en París, tampoco lo fue. Enigmático, una leyenda viviente, un genio. Así lo califican quienes conocieron su obra. Henry Carter-Bresson, el hombre fuerte de Magnum, lo contrató para su agencia, siendo el único fotógrafo chileno en trabajar en ella. A raíz de su muerte a los 81 años, este martes 7 de enero en Ovalle, Magnum le rinde tributo en su página principal de internet. No es el único, el mundo de la fotografía está de luto. Retirado de la cúspide de su carrera en los años 60, Larraín dejó fama y prestigio para retirarse a practicar yoga y meditación. En los años 70 se instala en el pueblo de Tulagüen, al interior de Ovalle, donde el jueves fue enterrada una íntima ceremonia a la que asistieron sus hijos, amigos y vecinos. Mauricio Toro, fotógrafo de la zona, despeja mitos sobre su figura. Voy a hablarles de mi vida como fotógrafo. Y habló desde que tomó su primera cámara hasta que dejó de hacer fotografía. Estuvo una hora hablando de su vida como fotógrafo y de su fotografía. Entonces cuando está todo este mito de que Larraín no hablaba de fotografía, a mí me parece que es una justificación para otras cosas. Larraín inspiró a Julio Cortázar en su libro Las babas del diablo, 1966. Y dos años después el cineasta Michelangelo Antonioni llevó a la pantalla el film Blow Up. En esa época el fotógrafo que retrató Valparaíso, Londres y tantas ciudades del mundo ya vivía su retiro. Según Toro, la decisión de dejar el mundo de la fotografía fue marcado por un hecho. Larraín tuvo que cubrir la reunión entre Rusia y Estados Unidos por el desarme nuclear en la OTAN. Allí vio que lo que se habló era distinto a lo que salió a los medios de prensa. Comienza a entender que su trabajo estaba apoyando cosas que no eran la verdad. Y se lo empieza a cuestionar como persona. Y eso lo va llevando junto a otros eventos posteriores a que decida retirarse. Cartas, algunas fotografías y este libro son los únicos recuerdos que guarda Mauricio de Sergio Larraín. Esta es la última foto que se conoce de este fotógrafo convertido al misticismo oriental y del que Chile no tiene ningún legado. Hay fotos de Larraín en Nueva York, hay fotos de Larraín en Inglaterra, hay fotos de Larraín en París. Se hizo una retrospectiva completa en Valencia donde Larraín dijo que la hicieran. Además escribió el texto bolaño para la presentación del catálogo. Desde el punto de vista del arte en Chile es tremendamente complejo tener esta sensación de como que no se hizo nada. Con la eterna justificación de que Larraín no lo quería. La obra de Sergio Larraín de Cheñique es casi desconocida en Chile. Nosotros necesitamos divulgar la fotografía de Larraín como la poesía de Neruda, como la de Gabriela, como la obra de Mata, como la obra de tantos artistas chilenos. Necesitamos divulgarla en la gente, no en la élite cultural. Entonces, más que homenaje, necesitamos la obra de Larraín. Un tributo, un legado. Peticiones que surgen para que la obra de este fotógrafo, codiciado por el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York y de coleccionistas del mundo, ahora se difunda también en nuestro país. ¡Gracias!